Así que bueno, estamos hablando ahora de un tema muy actual, muy triste para todos, para la gente del medio, para la gente que empezó en pasión, o todos los fans de la movida tropical, de la cumbia, de Lía Cruset, un ser muy querido que está pasando y atravesando... De su hija, ¿no? De Karina. Sí, de Karina y de Malena, de su nieta. Claro. De ambas. Estuvieron acá ellas. Ya estuvieron, sí, me contaron que estuvieron acá. Y te convocaron específicamente para qué. Bueno, el tema es el siguiente. En la actualidad, la familia, yo, a ver, en este caso estoy hablando como abogada y no como apoderada de las partes, de ambas, ¿sí? Lo voy a aclarar porque no puedo hablar en función de ellas, no voy a hablar ni voy a hacer juicios de valores con respecto al marido de Lía y demás. Son cuestiones y conflictos que ellas ameritan, que tengan su lugar, su espacio, y ellas lo transmitan. Pero bueno, voy a hablar en específico de eso. Pero sí te puedo hablar del tema jurídico puntual por el cual yo estoy acá presente, que es determinar la capacidad de Lía, la capacidad actual de Lía. Que no sabemos un diagnóstico cierto. Eso es lo que nos contaba Karina, que no tenía un diagnóstico certero. Bueno, ella nos contó lo que le dijeron a los 14 años de la enfermedad de su madre, pero que era confuso después todo lo que le decían los médicos, la pareja de Lía Cruzet, como que ella quería saber qué realmente tiene su madre. Aparentemente, por lo que me transmitió la familia, todos estos temas y este deterioro de su salud mental, porque se está hablando de una esquizofrenia y por otro lado de una demencia. Con certeza no sabemos, porque materialmente no tenemos... Claro, la esquizofrenia es lo que le habían dicho a ella de chica. Claro, pero de chica... Pero nunca tuvo un diagnóstico después. No lo sabemos. En la actualidad no lo sabemos, porque no lo tenemos materialmente. Cuando nos llegue la historia clínica, la copia de la historia clínica, que se la tendrían que haber dado, porque es su hija, porque el vínculo existe... O sea, en principio tu primer reclamo es ese, que aparezca una historia clínica donde... Nosotros necesitamos tener la historia clínica para poder plantear el tema de la capacidad de Lía. ¿Y eso, Fernanda, a quién se lo reclaman? Al establecimiento donde está alojada Lía, la clínica, donde está actualmente, que es en Mar del Plata. Claro. Bueno, no está... Que obviamente tienen que tener el diagnóstico. Obviamente que tienen un diagnóstico, porque si no sería imposible... Si off the record sería demencia. Off the record, lo digo. Y además, como es un tema de salud, quiero ser prudente. Ahora bien, ¿en la clínica no le entregan a la propia hija la historia clínica? No se le hizo entrega de la historia clínica. No sabemos el diagnóstico puntual de lo que padece actualmente Lía, pero también hablamos de una patología de base de Lía, según los relatos de su hija, de su nieta, de acuerdo a todos los hechos que transcurrieron hasta la actualidad. Pero, doctora, ¿esto es porque legalmente la clínica se lo tiene que dar a su marido y no a su hija? Se lo debería dar a su hija también, porque le correspondería una copia de la historia clínica. Y no se le brindó nada en la actualidad. Se le ha negado hasta la fecha. ¿Pero quién se lo niega? ¿La clínica o el marido de Lía? No, no, no. El establecimiento donde está alojada. ¡Gracias! ¡Gracias!